Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo que estamos de vuelta en... ...de vuelta en nada, porque es la primera vez que estamos en un vídeo de Team Fortress. Y... ¿Por qué estamos en un vídeo de Team Fortress? Bueno, porque se me da la gana, básicamente. No, mentira. Es porque... A ver, esperen que no me entero de nada, si no. Es porque... Es porque, es porque... ¡Nyeh, nyeh, nyeh! ¡Uf! Me cago en... Es porque... Estuve pensando y además mi amigo... Bueno, mejor dicho... Mi amigo Chris998... Me hizo pensar... Si subir Team Fortress o no realmente, porque juego bastante Team Fortress. Los dos jugamos bastante Team Fortress. Y yo suelo grabar vídeos de juegos, pero no Team Fortress. Entonces me dijo, ¡Eh! ¿Por qué no grabas Team Fortress? Y yo le dije, bueno... Y empecé a grabar Team Fortress especialmente... Especialmente no, sino específicamente en este momento. Ese... No sé si era... Esperen... ¿Estoy yendo bien o estoy yendo mal? Porque ya me perdí. Hablando y todo. Ven acá. ¡Toma! Y le di... Y acá hay un Speed. Me cago en todo. Vení acá. Me cago en... Vení acá, carajo. Vení acá. Vení acá. Sabía. Sabía. Pues sabía que era un Speed. No le puedo dar a nadie ahí, en serio. Bueno, lo que tiene este arma... Lo que pasa es que no estoy comentando nada y me olvido de comentar cuando juego Team Fortress. Bueno, la primera vez que juego Team Fortress. Porque antes no comentaba Team Fortress. Antes jugaba yo solamente. Otra vez el mismo tipo. Estaba diciendo que... Suelo jugar Team Fortress. Pero no grabarlo. Y... Soy bastante malo, pero juego bastante. Entonces... Oh, la alcantarilla. Este no será un Speed, ¿no? Sí, es un Speed. Porque ahí se al Comfio Unior, así que... Uf, ese casi le doy. Bueno, lo que tiene este arma... También les estaba por decir... ¡Eh, eh, eh! Lo que tiene este arma es que no rebotan. Las cosas explotan al contacto con el piso. Pero si le doy a alguien, le hago más daño. Así que es bastante caca. Me parece que lo voy a cambiar. Me cago en todo. Ven acá vos. Ven acá. ¡Nye! Este es un Speed. ¿O no? Quizás no. Y bueno, me olvido de comentar porque juego. Soy así de especial. Acá estamos en Team Fortress comentando... Comentándolo todo. Comentando. Eh... Esta partida va a durar 8 minutos. Así. Eh... Bien. Estoy jugando bastante bien, realmente. Nunca juego tan bien. Aunque les parezca mentira. Pero dirán... Pero se está jugando bastante mal. Bueno. Es que nunca juego tan bien. Voy a buscar vida. Soy aliado. Me cago en todo. Me parece que pasé al lado de un rojo y sin querer... No le disparé. Creo. Están las posibilidades. Tengo una anécdota. ¿Dónde hay vida? Que nunca me acuerdo en este mapa. Miren. Acá mataron a un Spi. Eh... Tengo una anécdota. Que fue que una vez empecé a jugar Team Fortress. Era un servidor. Bueno. No es que empecé a jugar Team Fortress. Sino que... Acá había vida. ¡Ja! Te la saqué. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno. Empecé a jugar una partida en un servidor. Y le empecé a disparar a mis compañeros. Porque soy así de especial. Y... Todos se rieron. Básicamente. Porque pensé que estaba... Del otro equipo. Y me mataron. Y... Todo fue... Una desgracia. No sé. Guastas, la verdad. Me cago. Me cago. Bueno. No sé si cambiar de arma. Como les digo. Pero bueno. Vamos a usar este por un rato. O capaz que cambiemos de clase directamente. ¿Por qué no? A ver. ¿Qué hay para elegir? No. Estábamos bien así. Así que. Voy a seguir. Bueno. No tengo muchos objetos realmente en Team Fortress. Y los que tenía muchos los craftee. Bueno. Los craftee. Los use para craftear algo. O cosas así. Así que tampoco pasa nada. ¿Dónde estoy? Que no me entero. Eh. Buenas. ¿Dónde vas? ¿Por qué le disparé al sniper que es mío? Otra vez me está pasando lo mismo que aquella vez Lo maté sin querer Bueno, me dio la ayuda a la baja Pero bueno Uf, uf No sé por qué activé la carga Pensando que eso me iba a salvar del fuego ¡Eso es un SPI! Bueno, pensé que sí Este es un SPI ¿Médico? No, ¿no? No hay, ¿verdad? Necesito vida Eh, por acá no puedo pasar, ¿no? Pero ahí tengo vida Así que me da completamente igual A ver ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? Uf No me digan nada Ese scout estaba todo el tiempo al lado mío Y no me di cuenta Porque soy así de especial Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pasa nada, ¿no? Pasa absolutamente nada Bueno, voy a empezar a subir Team Fortress Esto no va a ser un video solo Tranquilos Este, va a ser una serie No voy a parar las otras series Por Team Fortress O al menos eso creo Así que bueno Acá no está Acá ¡Uf! 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 Me cago Recarga, ¿querés? Recarga, ¿querés? Acá me... Es que lo sabía ¡Es que lo sabía! A ver, no puedo cambiar de clase Sí, bien Al fin ¿Por qué había 3 Demoman? No me expliquen por qué No me expliquen realmente Explíquenme por qué Que tampoco sé hablar Pero bueno Y no estuve subiendo videos Vamos acá de vuelta Con la explicación De todos los videos Porque... Porque no pude Básicamente porque no tenía tiempo No tiene mucha más lógica Creo que es para allá, ¿verdad? No sé, como tampoco me acuerdo Me cago en el punto de control A ver Vamos ¡Vamos! Me cago en... ¡Esto es un SPI! Lo vi transformarse ¡Eh! ¡Ven acá! Toma Tanto transformación ¿Y qué transformación acá? Acá no se transforma nadie ¡Eh! Un Sol... Un Soldier No, un Heavy Un Heavy Un Heavy ¡Eh! Ah, me dio una asistencia Hola Por las dudas yo disparo Un SPI ¡Eh! Esa mitralladora ¿De dónde salió? Pero me cago Tengo que recargar todo Y no puedo Y me olvido de comentar Esto va a ser muy común En los videos Team Fortress Porque mientras juego Me olvido de comentar Completamente No hay nadie No hay nadie Si, recién Estaban todos acá ¡Uh! ¡Uh! ¿Ese como le... O es el lag? El misterio del universo ¡Me cago en! ¿Cómo vamos? Bastante mal Pero no importa Bueno, no es que vaya bastante mal Pero... Tampoco me quejo Porque voy mejor que otros días A ver Me cago Nueve minutos Faltan Todavía No vamos a ganar ¿O qué hace? Esta gente Que no se da cuenta Que estoy grabando Y no puedo perder el tiempo Acá con Capturos de puntos Ahora vamos a hacer Lo mejor que podamos Para ganar Es que no sé Qué comentar Ahora mismo Estoy corriendo Me fijo Esto Sigo corriendo Van a capturar Este punto Me apuro a salir Y mate al scout Si no fuese por mí Este punto Ahora mismo Estaría capturado Soy el salvador De esta partida ¡El señor! Es mi ayudante No, mentira Realmente no ¿Pero qué me pasa hoy? ¿Estoy en racha o qué? No, me mata esta Ah, uff Casi, eh ¡Toma! 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 ¡Gay Newell! Que no saca Half-Life 3 Bueno, espero que les haya gustado Este video Y si quieren más Ya saben qué hacer Vamos a matar a este skin junior No, no lo vamos a hacer Denle like Y todas esas cosas Que ustedes saben hacer Si quieren más De Team Fortress Y acá empieza la siguiente partida Que no van a ver Y... Y bueno Ese se le transportó Y bueno Nos vemos En el próximo video Hasta luego ... ¡Chilo que lo siento! ¡Adiós! El siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Fuero! 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 ¡Gracias!